Acompáñenme, vamos a darle una vuelta al mundo. Tras una reunión con un enviado de la ONU para Medio Oriente, líder de Hamas en Gaza, acusó a Israel de impedir que la ayuda de Qatar ingrese a la franja. Ante ello, dijo que ya decidirán su próximo paso. La ayuda de Qatar en los últimos años ha financiado proyectos de reconstrucción de Gaza por valor de cientos de millones de dólares. Y de este lado del continente, ya le adelantamos, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se dijo alarmada por la violencia en el más reciente proceso electoral en México. Por ello, hizo un llamado para investigar los asesinatos de políticos simpatizantes y candidatos. Bachelet destacó que al menos 91 políticos e integrantes de partidos, entre ellos 36 candidatos electorales, fueron asesinados durante el periodo electoral que comenzó en septiembre del 2020. Es vital asegurar la rendición de cuentas por estos actos y garantizar su no repetición y su avance. También aliento a las autoridades a que se abstengan de usar un lenguaje que socave a quienes expresen opiniones disidentes o que de alguna manera cuestionen la independencia de los órganos autónomos, incluidas las instituciones electorales. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, que regresó a Washington hace dos meses debido a un nuevo enfrentamiento de las relaciones entre los dos países, volverá a Moscú esta semana. Así lo dio a conocer el Departamento de Estado a través de un comunicado. Y es que Joe Biden y Vladimir Putin acordaron en Ginebra enviar de vuelta a sus embajadores. El ruso Anatoly Antonov regresó el domingo a Washington. Y miren, otra información. Italia, uno de los países europeos más afectados por la pandemia de coronavirus, pondrá fin a la obligación de llevar el cubrebocas al aire libre a partir del 28 de junio. De acuerdo con el Ministerio de Salud, la mascarilla ya no será obligatoria en las zonas blancas, pero que la población debe tener siempre una a la mano por si se dieran situaciones de alta concentración de personas. Y mire, Israel colocó a México en la lista de países de máximo riesgo por COVID-19, lo que se traduce en restricciones de viaje para cualquier persona que pretenda visitar el país o proceda del mismo. Mientras que los ciudadanos israelíes que deseen viajar a México deberán pedir un permiso especial al gobierno de Israel. Con el 80% de su población vacunada es uno de los pocos países en donde ya no rigen restricciones de pandemia. ¡Gracias!